otros tres streamers y yo hemos hablado y nos apetecía jugar a un juego vamos a empezar la aventura de conan exiles y nos vamos a pasar el juego vale vamos a de marmorras vamos a hacer de todo y más o menos consistirán que entre la semana pues estaremos coincidiendo pero de lo que se va a tratar es que sobre todo los viernes y los sábados vamos a hacer cosas épicas matar voces pasarnos mazmorras etcétera se viene la aventura del conan se viene la aventura del conan ahora sí del conan vamos a usar la banda sonora del conan y no voy a poner música no sé que sea necesariamente necesario me he echado una partida de media horita antes de empezar a hacer steam de este juego porque sobre todo lo que quería salir del desierto a avanzar un poquito atravesar el río que se encuentra lo que es en este en este margen de aquí en los que no lo conozcáis apareces en esta franja apareces aquí en esta en esta franja de mapa esta es la entrada al mapa no de conan se llama es el desierto de acuerdo entras por uno de los caminos que hay hay cinco o seis y random mientras por un camino random o es un survival el fin es quitarte un brazalete que llevas para poder salir de las tierras del exilio que es esto que veis aquí estas son las tierras del exilio vale entonces tienes que recuperar unos objetos que te permiten quitarte ese brazalete sin morir y escapar de las tierras del exilio que haremos en esta pequeña o gran aventura que vamos a empezar pues otros tres streamers que hay los iréis conociendo y yo pues vamos a intentar pasarnos este juego de principio a fin ni más ni menos de principio a fin sigue se viene una serie bonita para que la quiera ver está en steam de acuerdo de todas formas lo tenéis en nba por seis euros lo cogió entonces bueno había hecho aquí pues eso me había creado un petate para si muero reaparecer en él si mueres te quitan todo lo que llevas encima entonces es fundamental pues guardar las cosas pues una cajita lo que te interesa por si te matan y si te mueres si no tienes una cama un petate hecho pues apareces como os decía aquí en el principio del mapa vale y sin nada todo lo que tengas encima lo pierdes se construye mucho como veis yo me he hecho aquí un pequeño refugio para pasar la noche lo que pasa que a ver yo hago mucho de estas cosas vale lo pongo así de esta manera para que si te fijas yo no consigo salir y lo que pretendo con esto es que nadie consiga entrar se ve muy oscuro porque cuando es de noche parece que no pero no sirve una mierda con esto me tengo que llevar todo porque no voy a hacer aquí no me voy a quedar ahí hay una base en mí aquí hay una base de otra de otra gente supongo que esa base y esa serán de la misma gente ya tienen ahí los dioses a tope hay otra base por ahí por lo que veo y ahora mismo pues lo que quiero hacer es dirigirme hacia el norte hacia las montañas hacia la zona nordheimer a la zona que yo considero que es mejor para pasarse este juego si es como es que es un survival que si pierden o si así te matan pues evidentemente tú lo que tengas es mala puedes ir a buscarlo a tu a tu cuerpo que me mata me mata un cocodrilo vale llevaba cosas de valor durante equis tiempo las tienes disponibles si regresas a tu cadáver y las coges pero sí que te ha matado es un enemigo otro jugador te puede quitar todo lo que lleves entonces aunque vayas lo que vas a encontrar es tu cuerpo y a veces ni eso porque te lo pican para para extraerte el alma o algo así o sea depende si no 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 esto aquí esto es un server es un server oficial en el que cualquiera puede entrar cualquiera te puede reidear y cualquiera te puedes encontrar que sucede hay tres tipos de servidores en conan vale tenemos por un lado el pvp de toda la vida jugador contra jugador tenemos el pvc pv2 es jugador contra entorno que no hay no hay pvp y este modo que es un modo híbrido vale que es jugador contra entorno pero desde desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche te pueden reidear te pueden matar y te pueden hacer de todo es un pvp de 6 a 11 es pvp si yo de camino al norte me encuentro con alguien y no es amistoso pues lo pasaré mal porque soy nivel 3 y acabo de empezar entonces esta es la gran aventura chicos y en este juego me gusta mucho porque lo controlo también mucho tengo que decirlo si es un juego que me gusta y controlo voy a esperar que se acabe el día para para emprender el viaje pero ya voy quitando estas cositas por si tengo que hacerme un refugio en un momento dado pues ya tengo el material me explico el petate de fibra este lo voy a coger y lo voy a dejar aquí porque diréis por si camino al norte muero por lo menos empezaré desde aquí me explico cuando llegue al norte y me hago otro petate lo coloco allí en el norte y será el punto de reaparición siguiente si muero bueno aquí se puede escalar estás puto conan conan es la hostia el conan puede escalar bueno algunos sitios no te deja escalar construir tienes muchísimas muchísimas posibilidades todo para inventario vamos que se está haciendo de día y quiero llegar pronto al norte porque hay un camino de la hostia llegar hasta allí es peligroso y encima estamos en horario pvp bueno la mejor manera de llegar al norte para no perderos porque es muy fácil perderse en este juego es seguir el cauce del río si seguís el cauce del río si os fijáis os va a llegar aquí al norte un besote gracias por venir la persona si es el cauce vas a llegar ahí arriba si quieres llegar a la zona norheimer yo quiero llegar a la zona norheimer que es esta zona de aquí pero para ir quiero pasar precisamente por aquí por donde está esta base de enemiga aquí donde está esta base enemiga hay un piedrote que si lo tocas cuando tengas una sala una herramienta que se llama sala de mapas puedes viajar de punto a punto de forma rápida entonces voy a aprovechar el camino para arriba no voy a ir por el río pensar de que os digo que lo bueno seguir el río no voy por el río voy a tirar norte y voy a pasar por esa por ese menir o obelisco perdón más bien aquí hay un pedazo de cacho de trozo de sistema si matáis a este cocodrilo os da una llave de esqueleto y ahí en medio de la de ese laguito hay un cofre que lo abres y te da un arma chachipiruli pero yo a mi nivel no puedo o sea es como si le tirara besitos cada puñetazo o cada espadazo que le des un besito ya lo he dicho el nuevo mapa la isla de sipta dices o cuál te refieres al de la isla de sipta no lupus sí a ver yo este juego me lo he pasado off stream me he pasado este mapa y me he pasado el nuevo el mapa nuevo es mi juego favorito es mi juego favorito porque porque es que tiene muchas posibilidades y ya te digo como digo ya me lo he pasado ya hice todo lo que tenía que hacer pero me apetecía volver a hacérmelo con amigotes me ha seguido el cabrón del cabrón ves cómo es bueno hacer esto dejar de los petates porque ahora estoy aquí al lado te marca vale tienes un punto donde te marca donde has muerto para buscar tus cosas pero te has fijado que había dado media vuelta y se había pirado el hijo de la grandísima esto pasa mucho en este juego no te puedes fiar de tu entorno nunca después lo que pasa que esto no se puede hacer en stream este juego tiene desnudez completa vale si yo ahora mismo yo ahora mismo tendría ese taparrabos vale si no estuviésemos en stream estarían pelota picada y se le dio un pedazo de np y un pedazo de bolings que flipas tú es una base pues de alguien nos ha hecho aquí su pedazo de base this is my body and this is my things las coges automáticamente y vale ya te las pone todo como lo tenías bueno sigamos nuestro camino al norte tengo joder macho ves aquí te pega de hostias todo el mundo ha visto que el cornu en por nada para mí a ver depende que quieras que experiencia quieras si tú quieres una experiencia un poco más larga y una experiencia más bonita este si quieres una experiencia más fácil el otro el otro mapa al ser un mapa de pago porque ese es un dlc de pago aparte del juego han puesto lo que es el el farmeo muy abundante hay siderita en todos los lados hay metal celestial en todos los lados hay de todo en todos los lados aquí sabes que cuando quieres coger milagres celestial como no vayas a buscar los meteoritos a la nieve olvídate allí no allí miras para la zona de una piedra aparece milagres celestial o sea es que va a ser bonita eh tienen estos aquí tienen cerrado bonito yo porque voy hacia allí porque al tener esta base esta gente aquí me ha despistado pero bueno claro como dices tú lupus o como más preguntas para mí para mí es en este es el aquí tiene mucho cuidado porque esta gente cuando si tú no vienes aquí una semana y hago esto lo desmonto y me lo quedo el abelisco tiene que estar un poquito más hacia allí voy a mirar si tiene alguna fuente este aquí dentro porque no tiene esto no tiene esto bien emburallado no le ha puesto aquí una bordecito que hay que lo hago aún no lo tengo desbloqueado para que no pase la peña ahí arriba lo tiene puesto no hay que te follen y nada aquí lo que está haciendo este es amaestrando bichos y más ni menos de bichos que tiene aquí son npc son esclavos que puedes capturar y poner a proteger las estructuras y esas cosas y esto debería estar por aquí no jodas que lo han construido encima y no han dejado acceso pues no pueden hacer eso es denunciable disculpa si ahí está veis eso no lo veis por no lo distinguís tiene que dejarle acceso porque no 17 fps esto esto hay que leerlo y lo que hay que tocar es este obelisco que es enlazado con un obelisco no significa que cuando yo tenga la sala de mapas podré viajar a este punto cuando quiera desde una sala de mapas por eso me interesaba pasar por aquí seguimos nuestro camino hacia el norte chicos estamos de hambre y sed bastante bien voy a rodearlo por este lado hombre han hecho un hombre gracias han hecho un puente me he escuchado algo un tigre o algo un dios qué susto que tal lupus como hemos llegado a este canal ya decía yo que me seguía algo y haciendo la vuelta se anda la vuelta bueno si vamos hacia el norte joder corre antonio coño como de una flecha me mata dios me ha peinado el culo tenéis este esto para vosotros solo habéis puesto que un ascenso para vosotros solo cabrones tengo plantas de aloe tengo cuatro plantas de aloe me puedo hacer alguna ócima si una no quería bajar al río veis mira eso de ahí es hiderita con eso se hace hierro eso es carbón que si puedo me lo voy a llevar la música es absolutamente espectacular tiene una banda sonora impresionante en función de qué zona del mapa estés creíble este juego chicos carbón es muy necesario porque tiene un poder calórico muy grande no la escuchas y coger un poquito de fibra por ahí pero estoy en el puto desierto tío para coger fibra y pero escuchas el juego está al máximo la música y bien agüita y necesito por un orbe cordeles voy a hacer tengo que hacerme con fibra más que nada para que el viaje no se me haga tan cuesta arriba me llevo un orbe con agua no de perdón con agua y me voy a hacer también una una antorchita vale pues entonces voy a hacer una cosa hay juegos que se escuchan más alto que otros lo voy a dejar ahí a ver ahora vale a coger unos cojones me vas a coger tú ahora que voy a hacer es aquí otro petate muchísimo mejor gracias pero ya por el feedback tío el petate guarda está creando el petate no va a crear el petate gracias troya me alegro tío que os guste mi contenido de eso se trata y no nos de que tenemos aquí en el sitio cuyo luz a que sí aquí y te despiertas después de muerto vienes aquí coges agüita con el odre hay que bien ya llevo el odre lleno de agua y seguimos rumbo norte hay un paso por debajo de esas efiges de acuerdo que sé que vamos a coger se puede escalar la montaña y subir pero una putada a mí me mola arregla el pico arregla la hacha que vas a llevarte ese carboncito que nos va a venir muy bien para empezar la base tener un horno con este tipo de combustible que aguanta muchísimo más que la madera han puesto un paso elevado con las escaleras no sé si es accesible o no pero yo insisto voy por debajo así que se escucha la música banda sonora tío de este juego es hombre si me has puesto accesible pues voy a usarlo tío por usar el ascensor pues falta nada estamos ya llegando a la zona donde me gustaría quedarme ahora tengo que inspeccionar a ver si hay muchas bases enemigas y dónde podemos establecernos con que tengamos recursos cerca que no tengamos capo quizás una locura de kilómetros para conseguir cualquier cosa hay sitios muy seguros pero de recursos pues al final están escasos ahí está el norte en steam vale 16 euros en nba lo he cogido yo por 6 con 76 impuestos incluidos todo incluido el básico que es este que para pasártelo de puta madre sufri 16 en steam y 6 con 76 lo compré yo ayer en en nba pues nos lo tenía para xbox no para pc por 6 euros con 76 céntimos impuestos incluidos esta es la isla de teling y las ruinas del santuario me voy a quedar aquí en este hoy en dios etnos mirarlos a esos los puedes capturar meterlos y y evidentemente te haces con ellos los crías y te haces con ellos lo que voy a hacer aquí en las ruinas estas de teling es una base sobre el agua porque en este juego se hay una cosa que se llaman purgas y las purgas lo que hacen es que cada día x tiempo a medida que tú progresas se llena una barra y cuando llega al final vienen hordas de npc es y además un sitio divertido vamos a tener que un oso dando por culo todo el día te vienen hordas a atacarte la base pero mira lo que les pasa a los bichos cuando llegan al agua que no avanzan entonces la base en el agua y con esta evidentemente se puede construir tampoco me parece que sea un sitio muy profundo porque si no tengo que hacer mucho cimiento para abajo y guardo y necesito mucho material entonces voy a buscar aquí algún lugar todo lo que veis se puede farmear esas plantitas de abajo y todo sí 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 tal cual y aquí tenemos una especie de lomita en el agua que nos va a venir genial aquí voy a poner el cimiento y a partir de aquí voy a construir es lo que hay bueno podemos vamos a buscar material sobre todo porque no tenemos nada siempre en tercera persona chicos porque os puede venir otro bicho atacaros en cualquier momento es que pocas tamina tengo por qué estoy haciendo esto porque quiero comida buena no me vale como estar comiendo gachas las gachas son para los esclavos siempre con el pico se saca más movida al final siempre funciona mejor el pico para estas cosas claro tienes agua ilimitada tienes bichos cerca que te dan de comer aquí es un sitio que hay piedra hay chiderita hay madera y si te fijas a partir de esta zona la gente no construye la gente se queda por ahí abajo siempre no sé por qué van a hacer los filetes esto es carne que se me ha podrido ya con los filetes ya estamos de puta madre ya podemos picar podemos deleto salbox y muy buenas yo muy bien y tú qué tal cómo estás currando currando ahí haces bien hay que levantar el país voy aquí también currando a mi manera así pico las dos a la vez son trucos de haber jugado muchos años con antes aquí hay un montón de cosas descubiertas en un momento del corriente el río aquí de cojones nunca has jugado nunca conan pues para mí es mi juego preferido pero para mí es el mejor survival que hay para mí es que no no puedo decir otra cosa este juego que me encanta tío primero voy a dejar ahí material porque esto me da peso al muñeco y ahora mismo no lo quiero para nada necesito piedra hay que se hace de noche picando piedra picando piedra a que quieres que quieres que pique aunque viene otro se empieza a ser ya más peligroso a la guerra si es muy difícil hacer cualquier cosa de noche en el agua por no decir imposible voy a encender esto pero no esté nada cocinándose porque si no no vemos no vemos señores cuando lo pone el rojo es que es el último que puedes colocar horizontalmente en este plano el plano horizontal por lo tanto tengo que buscar un punto de apoyo bajo el mar bajo el mar este juego es una pasada y es un juego que las a pillar aunque no no es gamer no es chica gamer pero si quieres jugar a este juego yo creo que te sería hasta incluso sencillo principio de porque es muy intuitivo las teclas todo está muy bueno parezco que le parece que lo vendo yo no ese es el arc ese es el arc es muy similar a este juego a mí no me gusta tanto como este juego además no me gusta este sí el motor de gráfico de este juego es de un real engine y lo siento mucho pero le dan mil vueltas a dar pasada de sitio de algo que pasa vitelo mostración voy a colocar esto porque así por lo menos tenemos un sitio por si pasa algo raro estoy nervioso por la puta madre porque qué te ha pasado una puertesita es para cuando ponga el techo voy a buscar material ya por ahí un montón de piedra para allá necesito piedra y madera me voy bien madera arregla el pico en dos horas es la introducción vía zoom para lo del proyecto mucha suerte tío mucha suerte a ver si te sale bien tío me cago en la puta vitelo pregunta por ahí quién quién es streamer como la gk y hace unas bonitas promos a esta gente bonita que está en nuestro canal hoy aquí viendo cómo empezamos la gran aventura de nicola chicos y los tres streamers conmigo no voy a decir quiénes son hasta que aparezca suerte me quiero colgar de un nuevo yo estoy haciendo un poquito de avanzadilla ay qué bien mira cuando amanece le da el solete empieza por gk que está ahí dale una promo mi niña bonita que mañana hay un vídeo un vídeo de ella en mi canal de tiktok y ya podéis conocer un poquito más de ella en mi youtube en la última entrevista que conocí conocido streamers también estuvo que que y y y y y mientras hago un cambio de aceite mansión para arriba manción para abajo helicóptero para arriba helicóptero para abajo sí sí Ese, el de hoy me quito la corbata para ahorrarme. ¡Hola, Saki! Ahora vas a dejar en el paro a todos los que fabrican corbatas. Y no va a servir de nada, para que veas tú y tú querés. Ay, que te falta más un airboard, chiquillo. De verdad, esto yo creo que le ha dado además el sol en la cabeza, en las vacaciones. Voy a estudiar un poco. Dotes. ¡Eh! ¡Qué susto! ¿Qué tal cómo va el estreamento? Bien, Saki. Aquí estamos con la gran aventura del Conan, ¿vale? Que lo empezamos hoy, en el capítulo. Eh, voy a estar con otros tres streamers, que ya aparecerán. Mañana aparece uno, el jueves va a aparecer otro. Ya sabréis quiénes son. Vítelo Games. Es muy difícil, ¿eh? Hacer esto. Parece que no. Mira, de repente, dice que para abajo. Pues vamos a estudiar. Vítelo Games. Ahora con permiso voy a mear que no aguanto XT. ¡Eh! ¡Ve, ve, ve! Pobrecito. Los punteros son una gilipollez. Son decorativos. Son decorativos. No aguantan peso. No van para nada. Eh, ventanas. Solo en sitios donde sepáis que nos van a meter una granada. O una bomba de gas. O una flecha por el culete. ¿Vale? Sobre las cinco de la mañana acabamos, ¿eh? Y después off stream se nos hizo de día. Horrible. Acaba con mi salud el conociendo streamers. En serio, ¿eh? Me daña, me daña el cuerpo. Emilio Games. ¿No les ha pasado alguna vez que creen que un profe odia a todo el grupo de colegio y les manda un proyecto que seguro termines en tres días? Vítelo Games. Dice. Ya volví XT. ¿Vale? Pues esto ya lo tenemos así, tranquilico. Por aquí un NPC no debe pasar porque tiene que nadar. Aunque tenga que nadar esto y les da miedo, entonces ya no hago nada. Es una gran manera para evitarnos las purgas. Dichosas purgas de los... De los, de los. De los, de los, de los, de los. Vamos a crecer para aquí. Vale. Esto por un lado. Ahora vamos a empezar a generar bancos y mesas de trabajo que nos permitan... Ah, voy a hacer un de esto, ¿eh? Tengo que hacer antes de que me muera. Pues voy a hacerlo primero, chicos, porque si no... Vítelo Games. Aquí en el norte es raro que no llueva, ¿eh? Disculpa que llegue tarde, espero no haya sido tan pesado en mi ausencia. No, la verdad está muy tranquilita la cosa. Sí quise echar menos desde en cuando algún modelador en algún momento, pero no pasa nada. No soy de Grecia, pues... Unas ramitas necesito... ¡Ey! ¡Hola, Enzo! ¿Qué tal? Petatito, petatito pa' dormir calentito. Hecho de mierdecita. Muy bien, pues... Lo que decíamos, mesas de trabajo. ¿Qué tenemos disponible de mesas de trabajo? Tenemos el templo, el altar, que ahora mismo pues me lo trae un poco al pairo. Y lo que tenemos que desbloquearnos. Dotes, tenemos 25 puntos disponibles. ¿Qué me interesa ahora? Horno, para hacer metal. Carpintero, armero. Muchas. Sí, muchas. Vamos paso a paso. Fábrica de muebles. De momento me la pena un poquito tener muebles. Aquí. Sí. Vale, es que debo de empezar a ver todo lo del proyecto, lo cual me tiene emocionado, ansioso, feliz y con unos nervios que te cagas y es algo entendible, ya que es la primera oportunidad más grande de mi vida entonces por eso. Normal, mi niño. Normal, normal. Las camas me las paso por la verga ahora mismo. Esto. No voy a desbloquear ninguna lote más por ahora. Voy a hacer primero un banco de armero. Necesito conseguir cordel. ¿Vale? Entonces vamos a por fibra. La fibra, por la mano o por una hoz. Lo que pasa es que la hoz no la desbloqueas hasta bastante adelante. Una putada. Dítelo, Gámez. Dice, en pocas palabras me quiero colgar de un nuevo ex. ¡Maldita sea! ¡Pero no te vayas! ¿Quieres jugar? ¿Después no quieres jugar? Banco, 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 banco. Joder, que necesito coger más fibra que mi... Que, 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 que... Con el exo, gente leudante, puedes hacer cerveza. Y podemos beber cerveza, emborracharnos. Cuando vengamos de matar a un boss de una mazmorra, pues eso, se va a la base. Nos juntamos ahí en nuestra sala de fiestas y nos vemos unas cervezas y unos aguardientes y... Hay bebida aquí, vamos, pa' aburrir. Puedes hacer 20.000 bebidas. Muchísimas alcohólicas, la valentía amarollería de ellas. Y hagan dos unas mierdas que no veas tuf. Que no veas tuf. Esto, por un lado. Aquí que necesito, más madera. ¡Más, más! El chévi-guaracho, ahí. Estos tronquitos, parece que lo que tienen un montón de madera. Tienen más madera que un árbol. Un tronquito de estos. No sé, no sé si... No se entiende. No es comprensible. No tiene lógica ninguna, pero es así. Llevo exceso de carga, no se preocupes. Vamos a... Aunque lleves exceso de carga, siempre nadas a la misma velocidad. No hay problema. Madre mía, tengo ahí la hoguera dando caña. Buenas te ides, señores míos. Buenas tardes, chichota, ¿cómo estás? Tengo que estar en primera persona, evidentemente. Ahora, ¿y tú? Bien grande, mi patricito. Ay, no molesta. Ay, no molesta, iba de puta madre. La pitunena. Te hablé y ni te enteraste. Ay, cariño, pues no. No me he enterado. ¿Qué tal, pitú? ¿Cómo estás? Hola, cariño. Piedra, corteza... Mira, esta es una de estas también, la vamos a hacer en la cocina ya gorda. La pitunena. No pasa nada, está entretenido. Sí, estaba aquí más concentrado que sin centrado. Soy muy gilipollas para colectar las cosas, ¿eh? O sea, yo me gusta llevarlo al milímetro todo y que quede perfecto. Entonces, aunque esto lo voy a desmontar en cero coma, todo. Es provisional para ir haciendo materiales y tal, pero me gusta que quede bien, tío. No sé, estoy un poco... Y los Pokémon se capturan con los puntos del canal. Cuestan 25 besotes y con los puntos del canal los puedes canjear. Tampoco lo voy a poner desde el lado. Si no, me quiero volver a caer. Ahí está. Perfecto. ¿Tenemos por aquí otra mesa que habíamos creado? Sí. Estas son para hacer materiales y para hacer cositas. Joder, macho. Más torpe. Tengo muy poquito sitio ahí de todas maneras. Hay un píxel ahí, ¿eh? ¡Qué mal puesta! ¡Qué toque me ha dado! Buena moment. Mejor, ¿no? Una más arriba que otra. No sé qué le pasa. Ah, es igual. Vale. Cuisine. La cuisine. ¡Alea la cuisine! Voy a coger el pedal este de aquí. Un segundito. Voy a la cocina. Porque ahora mismo no hay ningún Pokémon, Salbusy. A ver, que te los pongo para que pruebes. Le saco uno ahí. Ahí sí están sacados. Pero no le sale la animación, Vitelo. O tampoco. Bueno, vamos a picar piedra porque necesito hacer el horno. Así que... ¡Ah! Picar piedra. 500 de piedra. Ni más ni menos. ¿Has visto si sale la animación? Si hace la animación de capturar. Pero en el pico sacas corteza de los árboles. El nivel 43 creo que es... Mira, ahí tenemos una base, ¿eh? Creo que es el nivel 43. Desbloqueas el barretón. Y cuando picas un árbol, le extraes todo. Le extraes la resina, las ramas, la madera y la corteza a la vez. La polla. Con el barretón. No te quiere. Madre mía, solo llevo 250 de piedra. Ahora me va el puto horno. Venga, frío un poquito de monas. Anda, venga, va. Vamos a bailar. ¡Bailemos, mi amigo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y ahora mientras te haces así, yo hago así, te hago así. Te vuelvo loco. Me recupero. Y viene otro. Y entonces vamos a hacer un 2x1, señores. ¿Por qué no? Pero... ¿Cómo puede ser que de una hostia me quites tanta vida? Déjame recuperarme un poco. Ahora volvemos a jugar, ¿eh? Ahora voy a jugar con vosotros, chicos. No os preocupéis. Ya voy. Estoy yendo, chicos. Estoy yendo. Pero el cuchillo de soñar también es una etapa del camino. Y voy a sacar más carne. Mira esa etapa. Has ganado un nivel. Y etapa, seguramente. Uy, es un cuchillo de soñar. Etapa de viaje completa. Para de filetitos. No está mal. No está bien. Está en la tarde. Dice, ¿cada cuánto vienen los vivos esos? ¿Cómo los vivos? No entiendo. Los NPCs que te atacan, dices. ¿Ves esta barrita de abajo? Que pone medidor de purga. Que ahora tiene un poquito morado solo. Si llega a tope... Te vienen a atacar. Y eso, a medida que vas construyendo y subiendo a nivel... Sube. Tarda, ¿eh? Eso puede tardar como 15 días en subir. Con una persona solo trabajando. Si estamos 4 o 5 trabajando, en 4 días está a tope. Aquí, en menudo pausa, debajo de mi muñeco. Espera, ahora me subo aquí, para que no me dé caña. ¿Veis debajo del muñeco que pone medidor de purga? Debajo del personaje. Y ahí hay una barra con un cachito pequeñito de color morado. Emilio Games. Sí, el L y la R y o K. Vea, que me falta nada pa' conseguir el horno. Será lo que haga hoy, ¿de acuerdo? Ya voy a comer un poco. Yo y el muñeco. Mira, se me ha roto salpico. Voy a poner lo que es el horno ya en su sitio ahí. Y voy a cerrar el stream. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una bolita raíz de algún canal bonito. Por Dios, no os vayáis, ¿vale? Esperad un poquitín. Os voy a dejar con un canal muy bonito. Yo siempre dejo con canales bonitos a mi gente. Así que no temáis, mis jóvenes amigos. Voy a crear esto, como os decía, que está muy bien. Tenerlo ya listo. Y lo voy a poner aquí mismo afuera. O sea, me voy a complicar lo mínimo porque lo único que quiero hacer ahora es conseguir materiales para hacer aquí la base. Y te lo games. ¿Qué prenda directo dice? Si quieres. Ay, no vas a dejar colocarla aquí, hijo de puta. Se va a quedar aquí en la entradita. No. A tomar piedras. Oh, si no, ¿qué cojones? Me dejo aquí el horno. Y le meto una escalerita por aquí. Ya. Que me da igual. Que si, en total, ya os lo digo. Es para hacer material y poder darle caña a la base y poder subirla. Esto es ideal, ¿vale? Porque aquí no me van a atacar ningún NPC. Y en principio debería de sobrevivir. Pero, os recomiendo. Lo de siempre. Guardar todo en su sitio. Quitaros las mierdas que llevéis. Que queráis que nos quiten. Y guardarlas. Porque si no, como os maten. Y accedan a vuestro cuerpo. No creo que pueda dejar todo. Pero sí, aquí es lo que más me interesa dejar. Vale, el resto es... El resto que tengo aquí... Esto, casi casi todo lo que tengo aquí es basura prácticamente. La cama, ¿no? Hostia, la cama. Que no me la he vuelto a colocar. Aquí os perdo, hogueriña. Vamos a comer esta carnecita. Quedarnos alimentados. Eso es. Aquí, pues ya hace ya la animación de... Pues me voy a echar aquí a dormir. Así al lado del fueguecito. Que no mente el frío. Chicos, lo que os digo. Este es el primer capítulo de una gran aventura. Que vamos a comenzar en principio cuatro streamers. Los otros tres los vais a conocer a lo largo de esta semana y de la siguiente. Espero que os guste. Yo es un juego que me encanta. Y espero veros más por aquí. Sed malos. Porque si os dejan, y es más divertido. Chao. Os quiero.